El presidente nos entrega información de la búsqueda desesperada de la familia de una joven de 16 años de edad, que es reportada como desaparecida hace varios días. Cuéntenos qué pasa, en qué va la investigación. Adelante, Wilder. Hola, acompáñanos un saludo desde el barrio Tejar, esta vez en la localidad de Puente Aranda. Pues estamos hablando de Nicole, una menor de 16 años, cuya desaparición se presentó el pasado domingo. Por ello, hemos llegado a hablar hoy con la mamá de qué fue lo que sucedió. Pero, por supuesto, previa autorización de la mamá para mostrar esta fotografía y tratar de ayudar a encontrar dónde está Nicole, que desapareció el pasado domingo. Gracias por estar con Arria Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó con su hija? Buen día. Mi hija desapareció desde el domingo. Tenemos indicios de que está con el novio. Es Héctor Steven Palacios. A pesar de que hemos puesto la publicación, hemos hecho eso todo lo posible, no ha aparecido. Ella es una niña menor de edad, él tiene 27 años. Espero que aparezca, porque no voy a descansar hasta que mi hija vuelva. ¿Precisamente qué ha sabido? ¿Por qué usted se asegura que ella está con él? ¿Qué le han dicho los vecinos? ¿Qué le han dicho a las autoridades? Nos han hecho llamadas diciendo que la niña está donde la mamá de Zeus. Zeus es el nombre de la barbería de él. Entonces nos han hecho ya dos llamadas diciendo que está donde la mamá de él. Eso es lo que nos han dicho. Usted dice que ella está muy en riesgo también, porque puede ser inducida y también instrumentalizada con el tema de alucinógeno. Ella está en riesgo por el tema de que el señor es un... me han comentado que es un consumidor y también me indujo la niña en eso. Y tengo testigos. Entonces está en riesgo de eso y yo no voy a permitir que mi hija caiga en eso ni que él la tenga para lo que él la quiere tener. ¿Qué le han dicho las autoridades? Hicimos la denuncia en la fiscalía y pues se supone que ya la están buscando. Pues esas son las imágenes de la menor. Si ustedes allá en sus hogares, en su lugar de desplazamiento, llegan a ver a Nicole, que tiene 16 años, pues a avisar a la línea 123 de la Policía Nacional que ya tiene, por supuesto, la denuncia de la desaparición de la menor aquí en la localidad de Puente Arana. Compañeros, estamos muy pendientes. Cualquier información recordamos a la línea 123 de la Policía Nacional. Por ahora me despido porque arriba Bogotá sí le responde a la ciudad. Así es.